Ya cansado de buscar Entre rostros sin calor Una voz que me recuerde Que aún existe el amor Pues tan solo hay que esperar Solo un tiempo y nada más El corazón no marchita Cuando necesita amar ¿Qué puedo pedir? Tan solo tu amor El libro de mi vida Necesita del calor ¿Qué puedo pedir? Tan solo tu amor El libro de mi vida Necesita del calor Hoy es todo realidad Porque el juego terminó Vamos juntos de la mano Llenos de felicidad Pero rostros con calor Hay palabras de amistad Hoy es todo diferente Al fin he aprendido Al fin he aprendido a amar ¿Qué puedo pedir? ¿Qué puedo pedir? Tan solo tu amor El libro de mi vida Necesita del calor ¿Qué puedo pedir? ¿Qué puedo pedir? ¿Qué puedo pedir? ¿Qué puedo pedir? Tan solo tu amor El libro de mi vida Necesita del calor No nato Pan mediac14 ¿Qué puedo pedir? El libro de mi vida